Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no habido en el canal y hoy vamos con unos poquitos spoilers ya de lo que va saliendo Dope10 Ya hay creo que un número bastante decente de cartitas de las que podemos hablar, así que vamos a empezar un poquito y tenemos cosas que la verdad me hacen mucha, mucha, mucha ilusión en nuestro color verde Y también hay cosas interesantes en el resto de colores, así que vamos a mirar un poquito lo que tenemos Primera cartita, este es Sanji, esta Sanji, que básicamente durante nuestro turno gana más 3000 de poder y cuando KO robamos carta Entonces por 3 tenemos un 3000, que básicamente por ejemplo con el Sanji de PRB puede ser un 36000 rusher o un counter, bastante, bastante bien Y si le hacen KO, robamos carta A la hora de hacerle KO es muy fácil, porque pegas con un 5 de 5 a 3, ya te pide dos cartas en mano, casi nunca lo vas a querer defender Entonces como que no mete mucha presión en mesa, es muy fácil que te lo quiten, pero a cambio te da robo Entonces con el Sanji de PRB creo que va a ser una carta bastante interesante en el sentido de que entra, pega duro, queda ahí, si te lo quitan te va a dar más cartas Con las que vas a bajar otra vez, va a pegar aún más duro, entonces la veo interesante para el deck del propio Sanji de PRB Fuera de eso, no sé hasta qué punto va a poder llegar a jugarse bien, pero mínimo mínimo es una carta interesante que puede tener hueco Y aquí os dejo un poco el arte, es una SR, se ve aquí abajo Pero carta interesante, no creo que vaya a ser carísima, tiene pinta de mítica SR, que si eso te cuesta un euro Vergo, aquí lo tenéis, básicamente es un buscador de Punhazar, no tiene mucho más Lo de siempre, tiene, Vergo tiene 25 tags, con lo cual va a ser una carta muy útil en un deck que utilice varios arquetipos Pero, pero, tiene pinta de que Punhazar al menos va a ser bastante estándar consigo mismo Y como mucho se combinaría con Navy y poco más Así que, buscador de Punhazar para Caesar Smiley, on play, si tu líder tiene Punhazar Le das a un bicho del rival, menos 3000 de poder Con lo cual, con la habilidad de Caesar ya se pueden hacer combitos muy tontos Es un smiley, con lo cual tiene combos con los Caesar anteriores y demás Que ya veremos y hablaremos de ellos tranquilamente en un vídeo Cuando ya haya más cartas y podamos ver muy bien Todo lo que vamos a tener en Punhazar Con ese de Caesar, que tiene pinta de que gracioso va a estar, cuanto menos Luego tenemos, primera cartita de verde SR de Smoker Vanish, un 5-7000 Vanish No está nada nada mal Y active main, te permite enderezarte uno de tus dones Pero luego no puedes usar más efectos durante este turno Para enderezar dones Entonces, por ejemplo, con Uroge combina como el orto Porque deniega la habilidad de Uroge Con Cavendish sí que es útil Porque puedes pegar primero con Cavendish Enderezarte los dos dones de Cavendish Y luego activar esto para enderezarte un tercero Entonces, con Cavendish sí Pero con todos los demás que enderezan dones al finalizar el turno Carrot, Dellinger, Uroge y demás Básicamente no sirve, no funciona Es interesante También te digo Se puede llegar a plantear una lista que sea Supernova Navy Por ejemplo, para Bonnie, dependiendo de lo que salga Si le dan, por ejemplo, un buscador verde a Navy Y algún boss así medio decente Ojo cuidado con que Bonnie no pueda evolucionar a un Supernova Navy Que podría estar bastante, bastante gracioso Sobre todo por la siguiente carta que veremos luego Que está más para abajo Que narices voy a ir ya directo a ella Luego volvemos para arriba Es esta Tashigi Que me parece una aberración de la naturaleza O sea, es demasiado buena Uno, es Counter 2000 O sea, por fin verde tiene un Counter 2000 roto De verdad, que lo mejor que teníamos era el Izo y el Mihawk Que estaban bien Pero Esto es otra cosa Si uno de tus personajes verdes Otro que no sea Tashigi Pueda ser removido del juego por un efecto del oponente Da igual por qué En su lugar puede restear a este bicho Con lo cual, plantas un Keith Giras Keith, metes Tashigi Porque recordemos que Keith, por ejemplo, baja costes 3 Ese Keith ya no cae de Red Rock Ya no le pueden destruir con combos de bajada de coste Tienen que quitarse primero a Tashigi de en medio Lo cual ya es bastante molesto Porque te tienes que quitar Y ser capaz de quitarte un 3 primero de en medio Y una vez que te has quitado ese 3 Ser capaz de quitarte un 8 Que tendrías que gastarte prácticamente todo tu turno en hacer eso Y un montón de cartas en mano Un montón de recursos Etcétera, etcétera Mínimo tienes que tener Jack en campo Ice Age Reductores Para poder bajar también a la Tashigi Que vendría a ser, por ejemplo Un Tempest Kick Más un Brook en campo O sea, tienes que tener demasiadas piezas Para poder limpiar ese combo Y contra negro Aún puedes sufrir Pero, por ejemplo, contra azul te da una protección impresionante Contra amarillo Ya es, olvídate de pasar por aquí Y es que es un Counter 2000 Que quiero decir Que si no necesitas el efecto Es un Counter 2000 Es muy bueno Es un cartonazo Y el candado que puede meter verde ahora Como le salgan bien las cartas Y tenga lo que necesita Te puede meter un candado Que tú por ahí no pasas en tu vida Entonces Interesante cuanto menos Todo el package que están sacando en verde de Navy Y tendré que Tendré que cocinar unas listas Tendré que ponerme a hacer alguna cosita En cuanto tengamos todas las cartas Porque tiene pinta que al menos Divertirme Me voy a divertir un rato Luego ya volviendo al orden normal Tenemos el Mihawk Que es el soporte que dijeron que iba a haber para Odyssey Espero que no haya más cartas Aparte de este Mihawk Que es eso Es Odyssey 7 Warlords of the Sea Counter 1000 5 o 6 mil On Play Si tienes dos o más personajes rasteados Endereza un personaje De coste 5 o menos De Odyssey Ok Para el deck de Odyssey Pues bien Pero ya Ok Eh Buen attacking Una vez por turno Cavendish 4 o 6 mil Robas dos cartas Traseas una carta de la mano Eh Esto Hay gente que dijo Panami, Panami No, no, no se puede jugar en Nami Es un ladrillo No tiene counter Cuesta 4 A cambio de robarte 2 Trasearte 1 Eh No Antes que eso Por ejemplo Metes el Dead Bones Metes otras cartas Que Te dan robo igual Te ponen un bicho en el campo igual Y no son un ladrillo Entonces No creo que esto vaya a ser jugable Para absolutamente nada En En Nami Me puedo equivocar Pero no tiene pinta Donde puede tener algún hueco A lo mejor es en Lo que decíamos Dex de Red Rosa Para filtrar y demás Pero tampoco creo que vaya a ser Una prioridad muy grande De este Cavendish Creo que va a ir sin pena ni gloria Minsmoke Sanji Coste 1 o 2 mil de poder Germa Kingdom Counter 1000 Bueno y también Minsmoke Family Es un buscador Es buscador genérico de Germa Eh Todos los dex de Reiju Que llevaban evento Ya no van a llevar evento Van a llevar Sanji Ya está Tiene counter Eh Busca 5 Es simplemente muy buena Eh Germa con esto Se bufa Y no precisamente poco Luego tenemos el Tony Tony Chopper Que es un 4-4 mil Punhazer Strauhat Counter 2000 Blocker En el turno de tu rival Este bicho gana Más 2000 de poder Que Ojo cuidado Para Dex Eh Tanto de Lo malo es que no es animal Pero no me parece Un añadido horrible Para dex de Chopper Etcétera Etcétera Porque por ejemplo Es Aunque La carta sea un Sanji Es Chopper Se llama Chopper Entonces es buscable por Kureja Eh Es un counter 2000 De Strauhat Por lo cual también es buscable por Nami Eh Entra muy bien en la dinámica de Soy un 4 mil Don en Zoro Pego de 5 Y a la vuelta Soy un 6 mil Con lo cual es difícil Que me puedan quitar También te puede servir De blocker Cuando lo necesites Es una carta versátil Que puede llegar a entrar En estos decks No digo que vaya a entrar 100% Pero que puede llegar a ser una opción Hay que probarlo Hay que testearlo Y ver como va Luego tenemos A este Siryu Que es Personaje negro de Piratas de Barba Negra Con termil 4 o 5 mil Que Durante el turno del oponente Este personaje gana Más 2 mil de poder Le gusta bastante Al parecer en esta colección Esta frasecita Y luego Active main Eh Si esta carta fue jugada En este turno Y tu líder Es más barba negra Destruyes un personaje Del rival De coste 3 o menos No lo veo mal Es un 4 o 5 mil Que destruye al entrar Para Barba Negra Que es un poco Como decirlo Dentro de los decks negros Es quizás el que más sufro A la hora de remover No tengo tan pillado El Barba Negra Como para ver Si tiene hueco O no tiene hueco Pero creo que Como añadido Me parece interesante Luego tenemos a Rock Y a Scotch Que son estos dos de aquí Que son los míticos De si no tienes a uno Y juegas a uno Y no sacas al otro Entonces es como Juego a este No tengo a este Pues lo bajo Uno es blocker Y el otro No hace absolutamente nada Son un 2 mil Y un 2, 3 mil Esto no se va a jugar Pero ni borrachos O sea Único deck de arquetipo De pun hazard Ultra cerrado Que no tenga otra cosa Pero es Lo juego o no Lo siguiente Luego tenemos este eventito Que es el de No necesitamos más A los Ichibukais Que es evento 4 O sea Evento negro De coste 4 Perdón Que main Destruyes un personaje Del rival Que sea Seven Warlords of the Sea De coste 8 o menos Y trigger Destruye un personaje Que sea Seven Warlords of the Sea De coste 4 o menos Me parece una Mierda Y no digo otra cosa Porque es que es Completa basura No estás jugando Contra alguien Que lleves Ichibukais Y esta carta Es un ladrillo en mano Que no te sirve Para absolutamente nada Y está molestando Y aunque juegues Contra Ichibukais La mayoría De los que se juegan Ahora mismo Son costes 4 Entonces estás tradeando 4 de coste Por 4 de coste Que dices Ok Pa' qué Si hubiera Saidek Si en este juego Hubiera Saidek Esta es la mítica carta Que si se popularizan Los Ichibukais Y jugaras al mejor de 3 Y hubiera Saidek Pues tú dices Pues me meto un par O me meto algunas En el Scythe Por si sale matchup Concreto Si te juegan esas boas Si te juegan ese tipo De cartas Que son ya Ichibukais un poco más grandes Que ahora no se están jugando tanto Pero a futuro Podrían llegar a verse Pues sí que puede ser interesante Pero Ahora mismo Y sin Saidek No veo por qué tú querrías Meter esta cosa De ninguna de las formas En tu deck Luego tenemos el UFO Este La verdad es que ya me hace más gracia Main Dale a un personaje del rival Menos 4000 de poder Hasta el final del turno Y luego si tienes dos vidas O menos Le das a tu líder O a un personaje Más 1000 de poder Hasta el final del turno Es main Recordad que nos counter Entonces nos sirve para defender Pero esto combinado con Por ejemplo La habilidad de Seasar Y demás Puede ser interesante No está del todo mal Y trigger Destruye un personaje del rival De 3000 de poder O menos El trigger creo que va a ser Bastante flojo Porque en general Te puede llegar a servir Para quitarte alguna carta De estas de soporte Que son molestas Las míticas que quedan activas Tocando las narices O yo que sé Incluso aunque no queden activas Una sugar Cualquiera de estos personajes Molestos Te puede llegar a servir Pero el trigger va a ser Muy 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 situacional Pero el main En Sus decks Creo que puede Puede ser útil Luego tenemos El electromagnetic cannon De Keith Evento de coste 4 Main Miras una carta del top De las vidas De tu rival La colocas en el top O en el botón de las vidas Y luego destruyes Un personaje de coste 5 Del rival Por 4 Destruir un 5 Y colocarle las vidas No está mal No es horrible No me parece algo que sea Está rotísimo O se va a jugar siempre Pero Puede llegar a tener algún hueco No creo que esta carta Vaya a romper Precisamente el deck Pero no está mal Y sobre todo Porque tiene este trigger De robas 2 Descartas 1 Que te sale esto de trigger Y tú Estás bastante feliz Luego tenemos El range El range attack De Usup Que es Main Robas una cartita Luego Devueles un personaje De coste 2 O menos Del oponente A su mano Si aquí te dejara Devolverte tus propios Bichos Para bonfearte Y hacer combos Con on plays Y tal Lo vería más interesante Al no tener Esa posibilidad Entiendo que lo hacen Para que tampoco Pueda usarlo en ami Y abuse de Bajo calla Bonfeo Mientras robo Vuelvo a bajar calla Aunque por coste 3 Tampoco sería algo espectacular Pero bueno Estaría esa opción Y luego tiene trigger De devolver un coste 2 O menos A la mano Que ahí sí que te podrías Devolver tus propios Bichos Lo veo caro Para lo que hace La verdad Pero Situacionalmente Se podría llegar a jugar Aunque no lo creo La verdad Luego Eventito De supernovas De punhazari De hair pirates verde Que básicamente Main y counter Destruye un personaje Del rival De coste 7 o menos Por 5 Dejarte 5 dones activos Para hacerlo de counter Es la cosa más De enfermo mental Que puedo llegar a ver En este juego Y tirarlo de main Pues oye A ver Si tradeas Un Un bicho De coste 7 Molesto Problema Que Jack Por ejemplo Te dice Yo no soy un 7 Yo soy un 11 Soy un 11 A mí esto no Y claro 7 es así Ultra molestos En el juego Ahora quitando ese Tampoco es que haya Así que esta carta Pueda limpiar De forma Porque si esto fueran 8 Y tuviera rango Katakuris Morias Kids Ya te digo Por 5 destruir un 8 Entra Entra bien Pero por 5 destruir un 7 Y sin trigger ni nada No creo que vaya a haber Mucho juego la verdad Lo que si que va a haber Juego es este monstruo Eustace Capitán Kids Amarillo 8 o 9000 On play Resteas este bicho Y le traseas una vida Al rival Porque puedes Y al final de tu turno Si tu oponente Tiene 2 o menos vidas Robas una carta Y descartas 1 Entonces Si tu rival Es un líder bicolor De 4 vidas Básicamente con que le quites Una Al bajar a este bicho Ya se cumple su efecto Ya puedes ciclar De continuo Y Es que Lo de trasearle Una vida directamente Mientras bajas Un 8 o 9000 Me parece algo Bastante potente Bastante Bastante potente Pero es que aparte Recordad Lo que hace El propio líder De Keith Que es Te puedes enderezar Un coste 8 O menor Bueno creo que había Un límite también Por abajo Pero bueno Aquí en este caso Nos la pela Porque estamos yendo Para el límite De por arriba Pero vamos a poner Aquí un segundo Es entre 3 y 8 De coste Y gana Blocker Entonces Tenemos Que de repente Nos encontramos Con que hay Un 8 o 9000 Que entra al campo Le trasea una vida Al rival Nos cicla Carta en mano Y luego Se endereza Y se pone Blocker Es cierto Que tienes Que poner una vida Boca arriba Para ello Pero es que Estamos teniendo Una curva Y aquí Quiero hablar Un segundo De la siguiente Carta Y luego hablaré De la curva Es este Basile Que es un 4 o 5000 Counter 1000 Que on Kao Traseas una carta Del top de las vidas Del rival O sea que Olvidaos De hacerle Kao a este señor Al menos Mientras tengáis vidas Y trigger Roba 2 Trasea O sea Descarta una Estamos viendo Que hay mucho trigger De roba 2 Descarta una En los supernovas Amarillos Lo cual es bien Pero es que es eso Vamos a poner Que vamos nosotros Segundos Turno 2 Bajo este Basile Ya tengo Una carta Molesta en campo Que va a dar por saco Con el que puedo pegar Y meter presión Y probablemente No me lo vayan a quitar nunca Porque jaja Les cuesta una vida Bien En turno de 6 dones Por ejemplo Plantas El Luffy Pica vidas Con toda tu gracia Y toda tu risa Ya puedes pegar Con Basile Incluso Pegas con Basile Lo activas Con la habilidad Te pones la vida Boca arriba Te la picas Con el Luffy Pica vidas Robas Después En el siguiente turno Porque es a final Del turno ¿Verdad? Si no me falla La memoria El combo es así ¿No? Si es al final Del turno Entonces eso Tienes esto Bajas el Luffy Pica vidas Pegas con esto Al final del turno Enseñas la carta De arriba del todo Enderezas este Le pones blocker Turno de Si te pega Ya lo sacrificas Le quitas una vida Turno de 8 tuyo Bajas el Keith Lo giras Le petas otra vida Usas el Luffy Pica vidas Te quitas esa vida El Luffy se convierte En un 8000 Tú robas Puedes volver a enderezar Al Keith A final del turno Dando blocker Haciendo que sea Un 9000 blocker Que te cicla Otra vez más cartas Es Ya tenemos una curva Cuidado con la potencia De esta curva Que está saliendo Que es bastante graciosa Es cierto que faltan Muchas más cartas Por ver Porque solo con estas 3 Pues no haces nada Pero si tú empiezas Una partida Y ves estas 3 en mano Yendo segundo Ojo cuidado Las tonterías que puedes hacer Luego tenemos Un Caponebe Que es un counter 2000 Del arquetipo Entonces tiene pinta Que se va a jugar Que es un coste 1-0 de poder On play Añades una carta Del top O el botón De tus vidas A tu mano Y Añades un personaje Que sea supernova De tu mano Al tope de las vidas Boca arriba Esta carta está más pensada Supongo que para el law Para colocarte las vidas Y poder hacer el combito Con la habilidad del líder Bajar bicho Etcétera Etcétera Pero bueno Es un counter 2000 Del arquetipo Que probablemente En Keith También se acabe jugando Así que ni tan mal Y luego tenemos Vainillitas Que había salido Este vainilla de Frank Y luego había otro vainilla Más que había visto Por Twitter Pero bueno Son vainillas Dan un poco Un poco más igual Y estos son los spoilers Que hay por ahora Que tenemos por ahora A medida que vayamos Teniendo más Que vayamos viendo Más cartitas Y trayéndolas al canal Hablando de ellas Pero ya digo El smoker Está bien Pero la que realmente Me revienta Es esta tachillo O sea Tengo unas ganas De enganchar esta carta Si no os hacéis una idea La voy a jugar Bastante fuerte Y ojalá Os lo digo en serio Ojalá se pueda Hacer algo Con navy en verde Porque estaría Bastante gracioso Luego estos dos Lo que dije Me parecen bastante flojos Esto también Me parece inútil Para su deck Sin más Puede ser medianamente Ni de coña Ni de coña Carta rota Carta rota Carta decente De counter 2000 Y un vainilla Me esperaba menos Dope 10 O sea La verdad Es que Esto de aquí Me ha sorprendido bastante Creo que el deck de Keith Puede quedar algo Bastante bastante gracioso Pero Me está gustando Lo que estoy viendo Dope 10 por ahora Falta ver Falta por confirmar Pero me está gustando mucho Así que Poquito más Estas son los spoilers Que tenemos Lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dadle a like Suscribíos Activa las notificaciones En comentarios Me podéis dejar Cualquier cosilla Y tenéis mi instagram Y mi twitter Y mi discord Mi servidor de discord Abajo en la descripción Que es este servidor de aquí Que para cualquier cosilla Me podéis contactar por ahí Poquito más Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado De verdad Y nos vemos en el próximo Adiós